Con ustedes, Juan Manuel Olivera Le damos un mapa Ah, miren, miren, están haciendo foco Ay, vengo Le vamos a dar un libreto a Sandra Dale, loco ¿No? Quedó corto, bueno, no importa, acá estamos Seguimos adelante, hoy vamos Derecho a Bendita TV Mis saludos para Claudia, para el piñe, para todos Ahora Boston, a Madra, abajo, a Pérez, la perdieron Uy, ojo, cámara, ojo, no se lleven a la cara a la cámara Ahí está, mirá Ahí va Brian García, ojo Boloto, bolástica en el Capitol Ahí va Brian García, ojo Recién le pegué un cabezazo a la pared que no lo hice nunca en mi vida El kilo, 98 pesos El lechoncito entero, 120 pesos el kilo Chorizo con dos carlitos, el kilo 130 Espectacular Es un regalo, una ganka Hay que ir a hacer un paseo de compras en la cabaña ¿Sabes cómo te dice un oferta en africano? Sí Camarra No puedo hablar El viernes, el viernes Por dos problemas, no puedo hablar Se me cayó el solapero ¡Ay! Por eso estoy hablando por el micro, por lo de Pablo Bueno, le voy a pedir a mi amiga Sandra que venga por aquí A ver Sandra, si me acompaña por acá Le voy a pedir a Sandra porque, como siempre los... Porque, como siempre los... ¿Viste cómo te prefieren a vos? Mira, esto parece de película Y ahora nos mostrará su destreza sobre el animal No se vaya que ahora viene lo mejor Ay, mi madre, qué chichón ¿Qué pasa con la selección de Panamá que está atrasada? Sí, hay algo... No, pero me junto, sí Me parece que hay un problema de cerradura Se trancó la puerta La puerta se trancó Andá tranquilo Oh, no Sí, se trancó la puerta Pero ahí tenés como... Está trancado Panamá ¿Y cómo crees que...? No, 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 pero... No, a ver si podés llegar hasta ahí Acá dicen una patada karateka Está buenísimo A ver, ahora qué pasó, dale, contá Falta de fondo la voz de Sergio Puglia para decirlo Ya saben, ¿no? Ay, bendita TV